¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Sí, Ricky, estamos acá en el Orfeo, en lo que es la venta de viajano tradicional, acá en este lugar de la ciudad de Córdoba. Atento a lo que decías vos, vamos a hablar rápidamente con un hincha. En este momento el movimiento es muy, muy lento, pero bueno, los hinchas de a poco empiezan a retirar sus entradas, los hinchas de viajano lo hicieron desde ayer, hoy y mañana. Bueno, bienvenido a Canal de SuboSport, comprando la entradita. Estamos aquí comprando la entradita, bien, tranquilo. Pero vinimos ahora, nos dieron un receso en el trabajo, así que estamos aprovechando para comprar la entradita. ¿Compraste la platea a 9.000 pesitos? Sí, la platea a 9.000 pesos. Sí, se ve más tranquilo, más cómodo, más familiar, pero con la misma fiesta que da de agrano, ¿no? ¿Cómo costó los otros días San Lorenzo? Ni hablar lo que fue lo de Herrera, esa decisión en la mano de Ibacache. Sí, fue algo, yo creo que a otro equipo no se lo cobran, pero bueno, tuvimos la mala suerte nosotros, igual al último. Yo creo que en vez de rechazar ese pase, fue algo desafortunado, pero yo creo que vamos tranquilos, confiados. Vegetti dejó muchísimo en el corazón del hincha de Begano, pero Passerini, bueno, está haciendo sus cosas, mérito más que suficiente en dos partidos. Y yo creo que le quedó la magia de la camiseta, para mí es la acusada de Vegetti, no creo que sea una nueva, así que bueno, mientras siga así, bien para todos y bien para nosotros. ¿Te vas en colectivo? No, voy con unos familiares, así que dividiremos gasto en el auto, más tranquilo, más rápido y más cómodo, sobre todas las cosas. La última ya te dejó, un gustito, pagar 9.000 pesos en este momento del mes, es todo un tema. Sí, sí, pero bueno, por Begrano es una locura. Lo que genera Begrano y la gente, yo creo que es muy hermosa, así que... Vamos a mostrarles rápidamente, ahí está la platea, chicos. Hay que decir que acá cerca, ¿no? Es Santa Fe, son 340. Sí, a bien dicho de Jujuy, también a Jujuy, no creo que hubiéramos ido ni hubiéramos llegado, lamentablemente muy lejos, pero acá vamos en el día y volvemos en el día, así que muy, muy, muy tranquilos y muy confiados. Muchas gracias. Y contentos. No, gracias. Buen viaje. Gracias. De todas maneras, hace mucho, y le pido a la gente que está prendida en San Francisco, Fede Sotano, querido amigo, que estás ahí seguramente comiendo con nosotros al mediodía. Hace mucho que no voy para aquel lado, no sé en qué estado está el tema de la autovía. Quedan solamente menos de 100 kilómetros que son ruta común. Ruta común, porque ya cuando llegaba a frontera, ya de ahí... El tramo del medio de Santiago Temple, Ricky. Santiago Temple, bien. Son 100 kilómetros, me dicen ustedes. Menos de 100, me parece, que son menos de 100. Bueno, no, digo, porque también eso es importante. A Mendoza es más lejos, sabemos que hay también casi toda autopista y que sea el horario de las 2 de la tarde, le da la chance a la gente de ir y volver en el día. Es agotador poner dos conductores responsables. Muchachos, no chopen, la hago corta. Y además que maneje uno la ida y otro la vuelta, ¿no? Porque aparte es agotador y, bueno, ya sabemos que es un riesgo salir a la ruta cansado. Pero me parece que vamos a vivir un día de eso que va a dar que hablar Córdoba. Va a dar que hablar Córdoba por la cantidad de gente que va a llevar tanto Belgrano como Tazeres. Tazeres como Belgrano. Sí, ya viene dando el cabello hace rato en Copa Argentina, ¿no? Y digo, seguimos recibiendo frutos de lo que nos va dando el 2023. Lo que fue el fin de semana, insisto, al margen de lo futbolístico, fue muy interesante para los dos clubes. Y ojalá que Instituto hoy lo refrenda porque también lo sumamos a Instituto. Y se va sumando. Y creo que estar en esta instancia para los dos equipos más importantes de Córdoba Capital o de la provincia de Córdoba es muy interesante. Y esto que dice Gustavo, hoy no veo tanta gente, tiene que ver también porque ayer fue la mayor cantidad de socios de Belgrano que se acercaron, Gustavo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!